AAAAAAAA 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 SIGA A TU P***** MADRE AAAAAAAA 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 Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo, amigo, esto es ñam ñam extravaganza Yeah Bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar El día de hoy tenemos un programa bastante especial con una invitada bastante especial A ella la conozco bien porque estuve encerrado en una casa con ella Tranquilos, todo en un buen contexto Vamos a presentarla Actuación, conducción, televisión, ganadora de la de Adiel guionista, escritora ¡Portamos a favor! ¡Sí! Estoy muy contenta de estar en ñam ñam Gracias Era lo que me faltaba Estuvimos en LOL En LOL fue donde estuvimos encerrados ¿Estuvimos en LOL? No, frenando la risa todo el tiempo Aparte va a ser tu cumpleaños, un abrazo del domingo Ya sé Ya sé Tenemos aquí tu pastel No es cierto, no teníamos nada Oye, tengo nervios ¿Por qué nervios? ¿De qué? Porque estamos en el pato... ¿El pato manila? ¿Le has entrado al pato manila? Sí ¿De los tacos de pato? ¿Traen dinero? Sí Hombre, tú, tú Aquí el invitado no paga nada Mientras tanto Que nos platique Fanny un poco sobre la experiencia que está por vivirse Tacos de pato manila Esta delicia culinaria ubicada desde hace 6 años en la calle de Culiacán en la colonia condesa Se caracteriza por tener un breve menú dedicado al pato Edgardo, el dueño del local, buscó perfeccionar el estilo pekinis tradicional ¿Y por qué estamos en México? Agregó el bello toque tradicional de una tajería mexicana Desde la decoración, el color de los mosaicos, los refrescos que se sirven Hasta, por supuesto, poner todo en una plancha y servirlo encima de una tortilla Bañarla en salsas y, ¿por qué no? Hasta en frijoles como el taco pato manila La especialidad de la casa es el taco kim Delicioso pato pekinis servido de una tortilla de harina Acompañado de una salsa agridulce de pino y cebollín ¡Mmm! ¡Una maldita delicia! Así que cuando quieras comer patos sin los lujos Y sin las mesas te requieren elegantes caros Y faroles restaurantes como el Unan Donde, por cierto, no nos dejaron grabar Aquí por una módica cantidad puedes disfrutar de un festín pekinés mexicano, cerdo manilo Antonio nos va a clicar Antonio, ¿qué es esto que traes acá? Ya está manoseando gente, ya está Ya ando manoseando, yo a la menor preocupación Antonio, ven, ¿qué traes aquí? Podemos ver qué traes aquí No, seas metiche, pero no ¿Por qué no tantito? Ya me dio permiso Está bien Ricardo, Antonio Ya, espérate, a ver si trae condones Muy bien, ¿eres muy serio, Toño? Muchas gracias Gracias Y este Yo todavía, porque yo soy ficherísima Tú eres fichera Sí Fichar tiene que ver en un antro donde van los caballeros a ver damas Sí Y entonces la dama que baila en esos lugares pide una bebida cara Que es la copa dama Y entonces hace cuenta, piden una bebida y le suben el precio Para que el caballero lo ensarten Yo una vez bailé uno de... Bueno, entonces, ¿qué vamos a pedir? Me encargo una corona, por favor No, una artesanal, ¿cómo es que es de corona? La artesanal es más cara Me lleva la chingada contigo Esto eres donde te dice cómo comer Aquí, si no comes bien, te cagoteas ¿Cómo que una victoria? No sea usted, nac Aquí es artesanal sin limón, joven Una cervecita, por favor Qué padre estar con puro millenial Gracias por recibir a su tía de confianza Pero te conservas bien, pues No te ves de la edad que... Te conservas, me largo Oye, escuincla ¿Este era mío? Sí O sea, tal vez me dicen Te conservas como si fuera yo un bote de mermelada Bueno, te cuidas bien, pues O sea, no te ves más joven de los que eres Después, ¿cuál fue el camino a llegar a que te den el Ariel por Oso Polar? Un c...o de años Me mandaron a la chingada, no sabes cuántas veces ¿Cuál fue el este mano a la chingada? De castings y de clases ¿Y cuántas veces? Ayer le estaba contando a Mitch Rodríguez una Me mandaron a la chingada bien fuerte ¿Cuál estaba? ¿Cuál estaba? ¿Cuál es que le conté dos? Déjame acuerdo ¿Eso pasa por la edad y por las drogas? Eh... De la edad, las drogas de la edad Las reumas De calcio Sí, sí, sí Empezaste con una telenovela No, espérense Esa telenovela Cara Cruz fue la primera Cara Cruz Pero luego hice una en Televisa Que fue la última de Ernesto Alonso Era el señor telenovela Que hacía el señor telenovela Que entraba haciendo dramas, ¿no? Soy el señor telenovela ¿Qué haces besando al licenciado? Bueno, se había muerto mi abuelita Se me mueren los brazos Era mi primer día de llamado en Televisa Y pues voy a trabajar ¿Tú comunicaste esto? No, comuniqué O sea, llegaste y dijiste Buen día, estoy cansada Y no dijiste Acaba de morir mi abuelita No, dije porque me parecía súper chafa Tu primer día de llamado El primer día en la empresa Y yo así Es que así, murió mi abuelita ahorita Y perdón Pues no, me parecía poco profesional No lo dije y la cagué Y mi escena se iba retrasando Retrasando Hasta las ocho de la noche Que entré a grabar O sea, a la hora que traté de hablar No me salía la voz El director dijo No sé quién es esta chava No puede hablar Hay que quitarla Y me quitaron el personaje Y luego otra que estuvo súper culera En donde hice una serie Y aparte escribí, castié Prueba de vestuario Prueba de lectura con los otros actores Grabo el primer día Todo el día de llamado Y en la noche me dicen Oye, te quiero hablar el productor Oye, pues es que resulta Que se nos fue la protagonista Y necesitamos a alguien famosa Y como tú no eres famosa Te vamos a quitar a ti Y va a entrar la famosa Gracias Gracias Yo ya había grabado todo el día ¿Y qué pasa? ¿Cómo te trajas esa conchela? Gracias ¿Qué pasa? Llegas a tu casa A berrear como un puerco Y de ahí a que te dieran ¿El Ariel? O sea, trabajo y luego el Ariel Ah, y después Con una película hecha con un celular Flor Flor Pues ya, después me hablaron Para esa película Y era una película súper guerrera Sin dinero Y dije que sí Porque me gustó Me gustó lo que hace el director Y la filmé Y se me olvidó Y de repente Toma chango tu banana Hicimos tú inconscientemente Y es algo que sí he notado Viene de la dicha, ¿no? O sea, como de la dicha Es como Tú creo que estás experimentando Tal energía Hay que comer esta c*** Alguna vez lo quise definir Como un orgasmo en la boca Pero eso es muy distinto Porque un orgasmo en la boca Sabe como a cloro, ¿no? No, nada que huele a cloro Cerca de la cara Y en los ojos menos Porque arde bien culero Me han dicho Pero Es que iba a seguir Pero creo que me vas a empezar a alburear Que hay sabores muy ricos Que cuando los pruebas Por primera vez Que es algo que pasó En este lugar Te explotan en la boca O sea, se siente como Pero yo sí creo que hay Orgasmos culinarios No te voy a alburear Todo bien ¿Sabes con qué me pasa? Con los ostiones Kumamoto No es albur, güey No es así Es que no sé Es muy buena albureando Pero no El mole no lo acabo de entender Mi cerebro no lo procesa Mi cerebro no entiende Si es dulce O pica O no entiendo ¿Y el chile enojado? ¿Qué haces con el? Pues creo que ahora yo me voy Entonces ¿Por qué, güey? Tú representas los chiles Enojada, güey No, pero están en la madre A dos de los partidos más importantes De la gastronomía mexicana No, solo estoy diciendo Que no los entiendo No sé que hay encuentro En este episodio Hay batalla Enfrentación Enfrentación como aquella vez Que te me puse punk ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? Que nos vimos en el 139 Y llega el señor Y me dice Mucho gusto Farril Convivimos todo un día Como que mucho gusto Mucho gusto verte No Era mucho gusto verte Claro que no Bueno, pero has agarrado pedo entonces ¿Cuál de las dos veces? Bueno, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? Ah, y entonces ya Oso Polar Que es esta película Que se hizo toda con celular Con un iPhone 5 Tiene esta habilidad De llorar de un momento a otro Porque aparte Hay esa improvisación Podemos crear una escena En la que terminen ya en todo esto Ok, somos Va a ser la improvisación Eh, somos una pareja Que Ok, se va a preparar Eso es muy de actor, eh Muy de actor Tienen que entrar como A la vibra ¿Listos? Y Lo tenemos Pasa, bebé Gracias, bebé Ay, ojalá hubiera limones, ¿no? Pin... tacos ¿Otra vez tú con tus limones? ¿De verdad? Gracias ¿Cuántas? Pues no sé, sabe como que más rico Como que le da más sabor Como que siento que Ya sabes, como que el sabor del limón le da... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no puedo creer que otra vez El tema de los limones, Ricardo Se me va a despegar la pestaña, estúpido ¿Qué ves? Me salpicas con una gota de limones ¿Y sabes lo que vas? Mira como me despinto ¿Ve? A veces se limpió la cola alguien ahí ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! ¡Qué senor! ¡Qué senor! ¡Pero aparte está difícil con limones! O sea, estabas... ¿Qué tienes que proyectar allá adentro? ¿A qué lugar tienes que ir para lograr eso? No vas a ningún lado ¿Cómo que no vas a ningún lado? ¿Entonces qué haces? Deja abiertos los ojos y que cae... Juegas ¿A qué juegas? Anda, que no hay limones y lloramos ¿Cómo, güey? O sabes cuando eras chiquito y te decían tus amigos Vamos a jugar a que tú hacías esto y yo el otro No te ibas a ningún lugar para jugar Nomás jugabas y lloramos Sí, pero no podía llorar Decía como... ¿Tú puedes llorar? No, claro que no ¿Hace cuánto que no lloras? Por eso estoy preguntando que cómo le haces... Ah, llorar de llorar... Sí ¿Antierre lloré ayer? ¿Antierre lloraste? ¿Antierre? ¿Por qué? ¿Por qué lloraste? ¿Antierre lloré? ¿Por? Quiero saber En consulta ves que te sacan un traumito y empiezas... Es que no es secreto Es secreto No, ya ¿Ya empezaste a alburear? Ahora sí Me gustaría muchísimo que me invitaras a tu programa cada viernes de quincena Sobre si no chilla la rata ¿Cuántos términos así conoces? ¿Cuántos términos de esos te puedes echar? ¿Pero si sabes qué quiere decir que chilla la rata? Cuando te depositan ¿Por qué chillaría? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No sé Sal del barrio y cuéntanos No sé, pero así se dice que chilla la rata Que cae el sapo Cuando te chilla la ardilla no es lo mismo Cuando te da por tazo la rata ¿Qué es eso? Cuando te estás cagando ¿Qué significa que te da por tazo la rata? Así Yo lo conocía como el perrito de las praderas asomándose Tienes que los perritos de las praderas asomándose Porque tú eres mucho más elegante ¿Qué tanto juntarte con Videgaray y el estaca? Ha sido letal Sentarte con ellos ha influido en cómo te comportas Oye, he trabajado con ellos los últimos nueve años ¿No estás poniendo atención a mi entrevista? ¡Nove años! Porque ahora estás viendo otra cosa ¿Quieres que vayamos a ver qué pasa? ¡Nove años! No había otro extractor Porque Toño está bailando Vean cómo bailó Toño ¡Están ligando! ¿Cómo se acercaron a ti? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Estabas muy nerviosa Te valía madres A mi legal le caí fatal Diría que le caí en los huevos Pero ya quisiera ¿Te diste cuenta? ¿Te lo dijo? Sí, porque dijo esta vieja es una pasada de Liana ¿Y cómo es que ahorita ya se caben bien? ¿Quién dijo? ¿Cómo es que...? ¿Quién dijo? Los cabes vienen a cuadro Que es muy difícil ¿Qué no? Es que tenga un Ariel ¿Y ese imbécil que tiene? ¿Un chaparrito al lado? Y entonces luego me invitó No es cierto, estaca Me invitó al programa de radio Ahí conocí a la estaca Que no lo conocía Y me fue c****** O sea, de veras me fue muy bien Y a partir de ahí nueve años después Ahora hace tres años Que tenemos programa de tele Ya ahí vienes Ya, güey, o sea, esos dos son mi familia Los conozco ya como si fueran mis primos Me voy a echar este Y mientras puedes Puedes mostrar Puedes seguir con el programa Sí, puedes conducir tu tantito Sí, claro Para que vean que también conduces Ok, condúcelo Venga, tres ¿Cómo lo quieres? ¡Guau! ¿Puedes darme tipo de conducción? Dame tres tipos distintos Va a ser Seria Reportera Programa matutino Tipo Venga la Alegría Estamos aquí en los Sí, sí, lo tengo, lo tengo Y qué más tenemos Y de esos reporteros de antros Que se preguntan Que preguntan Cosas como Va, 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 va Tú mientras te echas tu taco Me encanta, me encanta, me encanta Me quedan invitadas Me está encantando esta invitada Estamos aquí Acompañando al señor Ricardo O'Farril Mientras él deglute, come o mastica un delicioso taco de pato Ricardo, gracias primero que nada por estar con nosotros Pero Para nosotros por favor no hables con la boca llena Siguiente Amigas, familia, allá en casita ¿Cómo están, amigas? Estamos con el bello, el hermoso, el inteligente Ay, no No sabes, es para mí un honor estar aquí, amigo Ay, es que te amo mucho ¿De veras? Ay, no, guau Allí en casita van a estar muy contentos de esta entrevista Un placer para mí estar aquí Basta, gracias Vamos contigo, Gali Hola, amigos Ya estamos aquí en el antro El pato manila con Richie Richie, ¿cómo estás, amigo? Bien, ya sabes, estamos aquí con toda... Qué poca madre Qué poca madre Qué horror de persona Gracias, Richie Qué tipa tan más confianzuda Qué bueno que ya no tengo amigas porque te estaría chupando la cara A ver, te voy a limpiar Qué poca madre No, ya Ya, ya Me estás acabando Ya, ya Quédate el programa Haz lo que quieras con él Agenda rapidísimo ¿Cuál es tu agenda? Me levanto a las siete, más o menos Me voy a maquillaje, lectura de guión para el primer programa que hago A veces me voy a Degeneraciones con Daniel Sosa Ahí grabamos dos Y luego grabo dos en la noche Que de qué importa, entonces ando grabando cuatro programas al día Hago doblaje para películas también Pero vives en chica y causa estresito Mira, lo que voy con todo esto, o sea, esto ya era por algo Claro Qué tanto uno te urge descargar ida Ira Ira que me urge Es que sabes que últimamente sí ando como Últimamente, no, eres una persona, pero te lo digo con mucho cariño Soy súper zen Pero eres neurótica, ¿de qué hablas? Soy súper zen Según quién Según quién súper zen Soy c***rón zen Ya te estás alterando Soy c***rón zen, p******o Es en serio ¿Quieres más pato pequeño? No, no, no Te juro que soy súper zen y no es fácil que me enoje Pero últimamente He estado guardando, tengo una furia dentro de mí ¿Quieres ya descargarla rompiendo teles? Sí Yo me voy a poner bien punk Me voy a dejar ir como te dejaste ir sobre mi playera de long shot Me voy a dejar ir sobre las televisiones y lo que te vas a romper Oye, pero ¿y qué? ¿Ya? No, pues la cuenta Nos echan la cuenta ¿Y para llevar, no? ¿O qué? ¿Para llevar también? Sí Por esta ocasión la casa invita a chico ¿Qué? No, pero es política pagar siempre ¿De verdad? Sí Bueno, muy importante Propina La propina La propina Muy importante No se hagan p******os con la propina arriba del 15% Exacto Lo demás son ch******eras ¿Viste el gracioso? Pues sí Faltó en nombre de todos los meseros y meseros Y la limpiada de mi pared porque les ha tocado a madre Ah, qué poca madre Pero es poquita Pero mira como No hay pedo Ahí nos alcanzas el No hay pedo ¿Cuál hubiera sido el costo? Serían 300 euros Nada mal Oye, ¿estás comiendo pato, amiga? Debes se lo dijeron Vamos a romperteles Ya acabaste aquí de limpiar tu desmadrito Ya ¿Puedo ir al baño antes? Porque no Mi vejiga ya no aguanta No, no Me está diciendo producción que no Perdón Perdón, apriéntale bien Pero traigo pañal Es la buena Es que no quiero que se me caiga Ya, ya ¿Sabes qué? Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras ¿Qué tal sus, hermana? Estamos listos para partir madres ¿Qué tal? Ya te brincaste todo el Bien, ha estado pesado Es como Pásenlo ni bate y lo desmadro ¿A quién hay que putearse? Va Ok, tienes que mentalizar a las personas Ya tengo a una Tú sabes quién eres Es que yo recomiendo Este es tip mío Esto no te recomiendo de aquí Traer playera para cuando salgas Porque sudas un chico ¿Sabes? Me manchó mi playera No, a lo que digo Es que vas a salir apestando a culo tú y yo no Eso es... Uy, yo no huelo a culo Olería tacos de pato Pero a culo ¿Qué comiste? Deja de comer culo Uno es lo que come Te ves perro ¿No te trae recuerdos a Cappadocia un poco? Cappanoche Cappanoche ¿Es cierto que tenían que grabar de noche? No, a mí no A mí me tocaron Fue como mi primera escena A pelo Tuve escena sexual a peluche Por eso le dices Cappanoche O sea, yo dije Me van a dejar en los calzones Pero la cámara era un dolly lateral Y no se podía ver Y entonces me dijeron No, chava ¿Entonces quieren saber cómo es la técnica Cuando estás en esas? Por favor, cuéntanos Ponte Ah, yo voy a hacer el ejemplo Ah Sí Vamos a hacer el ejemplo Porque ya tenemos protección No hay perro Ah, ok Entonces lo que haces ¿No? Para una escena de sexo Ajá, ajá Está chingón torturarlo Está poco a poco Entonces, ¿qué se hace? Ahí voy Entonces, no Lo que haces en una escena de sexo Que estás a pelo Y no te dejaron los calzones Es que lo único que haces Es que no bajas el tren de aterrizaje Entonces, la pierna es la que tapa Pero el tren de aterrizaje nunca baja Ah, y ahí ya te estás moviendo Ahí está Tuviste miedo En escenas de sexo A pelo A pelo Que no sean de sexo Ay, este es el episodio En el que puedo romper cosas Y no hay problema Ay, ay Ya rompí dos cosas Pino ¿Vas a ir más caro este polo? Como yo No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no , no, no, al T Τ T T ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te digo, amiga? ¡Viva el duro en LOL! ¡Vamos a la relajación! Pero este ha sido uno de los ñam ñams más peculiares Pero peculiar bizarrón No, de verdísima ¿Qué calificación le das al pato manila y a la rompedida de telés? Me la pasé cabrón ¿Cuántos de tus saints? ¿10 los dos? Güey, o sea, al contrario Te tengo que dar un chico las gracias ¡Hombre! ¡Ay! Sacaste el olor Toda floja Sí, ya Te tengo que dar las gracias Ya, güey, como pito al lado Como pito de setentañero, ya Así de, Richie, güey, neta, espérame, dame tu mano Muchas gracias, güey Sí Es en serio, gracias por invitarme Neta, me la pasé cabrón Ay, te portaste bien chido Casi, güey 10 a la experiencia, 10 a la invitada 10 al pato manila que nos regaló la cuenta Hoy no había fila, pero aguas, es bastante popular Pero gracias a ti por la experiencia Algo que quieras agregar, algún consejo Lo que sea que quieras agregar a la cámara Es un espacio final a la gente Lo que sea Oigan, no, me la pasé muy cabrón Y Richie es genial Ella ni me llamó así, güey Entonces, espérenme, espérenme Richie vale b**** Compren la nueva merch Hay nueva merch Suscríbanse, denle like, compartan y ya es todo Bueno, pues ya de que nos sepas vamos a seguir aquí Regresenme a la señora Turner Por favor, a que me siga guiando la meditación Oye, ese pedo es real Se vio bien hippie Pero sí tienes que canalizar así la energía O sea, es real Aunque se ve bien hippie Te toqué la b**** Te toqué la b**** Corte ahí, déjalo Ya no explico nada, güey Ya No, no No, no, no No, no No, no No